Son unas fiestas de drum bass, bien oscuro, así totalmente de diferente. Lo que intento es que se difundan otras ramas, por ahí una mezcla de noise. Es vivir en drum bass con baterías, bien podridas, es como eso es la característica, digamos, de lo que sería el killer drum. Hace un año y medio, es una vez por mes o cada dos meses, es para mantener una constancia y no tenemos un lugar específico donde se hace la fiesta. Es difícil mantener algo así y que la gente se interese por conocer estilos diferentes, que no sean tan masivos, una catedral abandonada. Los flyers, fiches, internet, prensa, que la gente disfrute de algo que por ahí no es muy usual. La alegría de escritor, en cada fecha hay una lista de escritor diferente, con esas obras. Este tipo de arte estaba muy ligada con el drum bass, entonces era como unirlo. Las plataformas de FX, pero terrorífico. Haya un ida y vuelta entre el público y el DJ que pueda poner algo oscuro, fuerte. Ahí está la cosa. Si a la persona realmente le interesa formar parte de eso, va a venir. Si quieren saber de la fiesta, tienen que entrar a myspace.com barra killer drums y ahí está todo.